Hola, hola. 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 Me gustaría hablarles un poco cuando tarde dijeron que hablara de control de carita de interés. Bueno, este... Puedes levantar un muerto de emociones que es el cetótico. Este... Así que es un poco difícil el reto de mantenerlos con atención. Pero bueno, mira, algo... Antes de empezar a hablar de testing y todo eso, voy a empezar a hablar de todo esto de software libre que no es nuevo. Eh... Mucha gente lo ha escuchado ya... Han pasado diez años para que lo puedan acostar a escuchar, pero... Por lo menos se logró este éxito. Pero también les voy a hablar de los problemas que se tienen ahorita en la comunidad de software libre. Porque muchas de las cosas eh... que la respuesta es... Adentro y afuera diez años en esta comunidad me han dado un enseñante. Y espero bastante a ustedes que me ayuden a resolver estos problemas. Vamos a la siguiente pregunta. La práctica se llama Tende liberal, que es un poco fumado este título. Pero bueno, no importa. Eh... Ahorita van a ver cuál es... Por qué hay... Por qué hay... En este tópico. Eh... Nos vamos a la siguiente. Básicamente Siempre me invitan este tipo de eventos escolares donde... Se juntan a un montón de estudiantes que nos obligan a estar aquí y nos dejaron juntos y no nos dan. Y... Las cuentas... Aplausos 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 Aplausos